La escuadrita de la Fumasa representa para miles de personas la oportunidad de establecer este contacto emocionante e inolvidable con el mundo de la aviación. Soy el cadete Tersania Opilet en nombre de todos los cadetes de la Fuerza Argentina que hoy tuvimos el agrado de estar presente en la exhibición de la escuadrilla Fumasa. Es una motivación muy grande para todos nosotros tener el honor de tener en nuestra escuela tan grandísimas personas que pudieron llegar a algo tan grande con la exhibición que acabamos de ver con sacrificio, entrenamiento y capacitación profesional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!